Tres detenidos dejan diferentes operativos que la policía y fiscalía realizaron en forma simultánea en varios cantones de la provincia de Uruguayas. Los aprehendidos están acusados de cobrar fuertes sumas de dinero por emitir carnets del Conadis, en los que incrementaban el porcentaje de discapacidad para que sus clientes, entre comillas, puedan acceder a rebajas sustanciales de precios en los productos que adquirían. Estaban durmiendo cuando la policía ingresó a sus viviendas con la respectiva orden judicial. Se trataba del conserje de las oficinas en Guayaquil, del Consejo Nacional de Discapacidades, Conadis, como también de un supuesto exfuncionario de aquella entidad y un presunto médico del Ministerio de Salud Pública. Tiene derecho a guardar silencio, de igual manera se va a respetar en todo momento su utilidad física y psicológica. Está siendo procesado por un presunto rito de asociación ilícita. Que según las investigaciones se encargaban de alterar certificados médicos para luego ingresarlos al sistema del Conadis y así emitir carnets a ciudadanos, incrementando el porcentaje de discapacidad. En este caso el uno hacía la conexión directa con los funcionarios de Conadis y el otro tenía la conexión directa con el Ministerio de Salud y daba las valoraciones médicas según un porcentaje mayor al 40%. El conserje era el que enganchaba a las personas para poder cobrar el dinero y distribuirse entre las tres personas. Las tarifas iban desde los 500 hasta 1000 dólares, que dependían de los beneficios que obtendrían con el documento. Entre ellos estaban importaciones de vehículos 4x4 y de lujo. También de reducciones de pagos de pasajes aéreos. Asimismo intereses en créditos financieros, entre otros. Luego de resuelta la situación jurídica de los ciudadanos, se reflejó su versión y luego de esto se les vendrá una audiencia en la que se resolverá su situación jurídica. Ellos optaron por acogerse al derecho constitucional del silencio. El Ministerio de Salud ya investiga puertas adentro del accionar de aquel ciudadano que tenía una credencial de aquella cartera de Estado. Se presume que desde el mes de mayo tenían aproximadamente 100 clientes. Los operativos los realizaron en Durán, Guayaquil y en una urbanización de Daude, en los que encontraron documentación que ayudaría a las investigaciones, que continúa. Dentro de las versiones que los ciudadanos van a dar aquí a la Fiscalía, tenemos ya presunciones de que sí existen más funcionarios públicos. Informó Charlie Pisa.